En caso de que nosotros tengamos una persona herida, va a ser muy complicado transportarla a Cajamarca, que es el lugar más cercano. Cajamarca Cajamarca Estamos subiendo hacia el alto de la línea desde Cajamarca. Estamos a unos 7 kilómetros del alto y a unos 12 kilómetros de lo que es Cajamarca. Esta es una vía que quedó en un solo sentido, subiendo desde Cajamarca y bajando desde el alto de la línea hasta Calarcá. Esto ha representado graves problemas para la gente que habita en esta zona. Alrededor de unas 300 personas. Maribel Guerrero es una habitante de la vía entre Cajamarca y el alto de la línea. Y la problemática para ella es que ya no pueden ir hacia Cajamarca, que es el municipio más cercano, sino que tienen que dar la vuelta por el alto de la línea, Calarcá y devolverse hacia Cajamarca para regresar a su casa. Ha sido muy complicado para nosotros en el tema del transporte. Por ejemplo, en caso de que nosotros tengamos una persona herida, va a ser muy complicado transportarla a Cajamarca. Cajamarca que es el lugar como más cercano porque pues obviamente quedamos en contravía. Tenemos que dar toda la vuelta y pues eso implica un recorrido obviamente más largo. Todo el tema de alimentos nosotros lo traíamos de Cajamarca. Tengo hermanos que son conductores, que son muleros. Por ejemplo, anoche mi hermano llegó y le tocó irse caminando hasta el retorno para poder coger un transporte hasta Cajamarca porque tenía que ir a comprar unos repuestos. Mi otro hermano tuvo que pagar una carrera que le costó 50 mil pesos para que le dieran toda la vuelta y poder llegar a Cajamarca. El tema de parqueadero también porque los carros de ellos no los pueden dejar en la vía, entonces tienen que dejarlos en una parte segura donde paguen parqueadero. Para sacar, por ejemplo, la gente que cultiva acá. Mi papá tiene cultivos de maíz, de alberja, de tomate y toda la carga que él saca acá pues va a ser muy complicado porque va a tener que asumir un costo adicional para transportarla. Adicional a eso, por ejemplo, mi mamá trabaja con el tema de alimentación de las personas que trabajan en la vía y pues ayer ya le cancelaron el contrato que tenían pues porque no hay cómo transportarlo. Tendrían que irse caminando para poderle llevar el alimento a ellos. Usted me dice que ustedes le bajaban productos desde aquí hacia Cajamarca, entonces ¿podría eso encarecer de alguna manera los precios de los alimentos en Cajamarca? Yo creo que sí porque el hecho de que nosotros tengamos que transportar a mayor costo, pues obviamente nos va a tocar subirle el costo o venderlos de pronto en Calarca que se nos facilite más el precio. ¿Ustedes acostumbraban a ir a Calarca o casi nunca iban a Calarca y ahora ya les toca ir más a menudo? Realmente todas las personas que estamos de la línea hacia abajo, generalmente compramos todos los alimentos en Cajamarca. Ustedes tienen vehículo, ¿cómo es el tema del vehículo? ¿Gastos en gasolina? ¿Cómo les ha tocado con esto de la inauguración del túnel? Claro, se duplica el costo porque el recorrido de aquí hasta la entrada del túnel es aproximadamente unos 15 kilómetros y pues obviamente se sube el tema de combustible, el peaje subió. Si tienen que ir una o dos veces a Cajamarca, pues obviamente van a tener que pagar doble peaje. Entonces eso hace que se incrementen los costos también. ¿Tienen familia en Cajamarca como tal en el casco urbano? Sí señor, claro que sí. ¿Se siente islada de su familia con esto? Claro, eso ha sido una afectación grande tanto para las personas que vivimos en la vía como para las personas que viven en el campo y que sacan todos sus productos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.